Amados hermanos, qué alegría encontrarnos en este quinto día de nuestra novena al Sagrado Corazón de Jesús. Yo no sé cómo se siente tu corazón hoy. Yo no sé cómo amanece tu día, tu vida. Yo no sé si hoy sientes que todo está nublado o que el sol brilla radiantemente. Lo único que yo puedo decirte es que el Señor ha preparado este camino maravilloso para todos nosotros. Y que definitivamente tú que ya llevas cinco días caminando, esforzándote, dedicando estos cortos minutos del día para encontrarte con Él, te puedo asegurar que el Señor ya ha empezado a derramar gracias sobre tu vida. Hoy, hermanos, me lleno de un júbilo especial. Hoy me lleno de un fuego y de una fuerza especial. ¿Y sabes por qué? Porque en este quinto día quiero que ofrezcamos juntos estos momentos de oración por la vida. Sí, por la vida. ¿Cuántos se han dejado llevar por el discurso del aborto, del no vivir más? ¿Cuántos nos han querido legalizar la muerte? ¿Cuántos nos han vendido la historia de que la oscuridad es la que debe triunfar? Y no, tú y yo somos católicos, tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos unos grandes esperadores, grandes en esperanza del sagrado corazón de Jesús. Por eso hoy oremos juntos por la vida. ¿Por qué no empiezas a escribir allá en el chat a esos familiares, a esos amigos que tal vez están esperando un bebé? Tal vez conoces a alguien que quiere abortar. ¿Y por qué no oramos juntos por esa personita, por esa mamá, por esa familia, por ese bebé? A muchos, a muchos hermanitos los han abortado. No tuvieron la opción de decidir. Simplemente les dijeron no. Pero por ellos también oramos tú y yo. Por ellos hoy también nuestro corazón se une al corazón del sagrado corazón. Y juntos elevemos nuestras voces. Pidámosle al Señor que empiece a llenar este mundo de la ternura de su corazón. Pidámosle al Señor que hoy pase su mano poderosa, su bendición, sobre las mamitas que están en embarazo. Pasa, Señor, recorre sus vientres, recorre estos pequeños cuerpecitos que allí se vienen formando. Empieza a recorrer ese latido del corazón, ese palpitar. Y muévete, muévete en la vida, Señor. Que ese bombear de sangre que muchos llegan a escuchar y se enamoran aún mucho más de sus hijos en las ecografías, sea al palpitar que el mundo empiece a escuchar de tu corazón. Que ese palpitar, Señor, que ese bombear de sangre empiece a inundarnos de alegría, de fe, de esperanza. También hoy que oramos por la vida quiero orar por los hermanos de los países que se encuentran en guerra. No podemos olvidar a Ucrania y a Rusia. No podemos olvidar tantos países que en el mundo hoy se enfrentan por el poder. Señor, que reine la vida, que reine la paz, que reine la ternura, que reine la felicidad. Por eso, hermanos, reunámonos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante a ti mismo y la gracia que te pido en esta novena, si es para la mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. Día quinto, la vida un regalo para amar. El corazón de Jesús nos habla del amor a Dios y a los hermanos. No basta con no odiar, no hacer el mal, no ser egoísta. Cristo nos pide hacer el bien, servir, amar, construir. Mi vida se contenta con no hacer el mal o busca hacer el bien. El corazón de Jesús anima, consuela, da esperanza, fortalece, perdona y ofrece. Qué bonito, hermanos, qué parte de este camino que venimos haciendo junto a Jesús sea un cambio en nuestras mentes. Qué rico que en este quinto día, hermano, a ti te hablo, hermana, a ti. Todo en tu casa empiece a cambiar. Que sirvas con tanto amor, con tanta alegría, que tu esposo lo note. Que empieces a hacer las cosas que siempre has hecho como rutina, con una pasión especial. Que tus hijos lo noten. Qué bueno que todo en tu familia empiece a convertirse casi que en el rostro de Cristo. Qué alegría, que a veces esas rabias, esos impulsos que nos llevan al conflicto se empiecen a cambiar por caricias, por palabras de amor, por palabras de aliento. Qué bueno que la intención en nuestro corazón en este quinto día sea que el mundo cambie, pero a partir de nosotros. Que las cosas empiecen a ser diferentes porque yo quiero que en mi vida todo lo que me rodea sea diferente. Que todo empiece a oler a Cristo. ¿Qué te parece que esa sea tu intención para esta semana? Por lo menos para el día de hoy. Que esa sea tu intención en tu corazón. Que te esfuerces, que te hagas consciente de que tal vez hay cosas que te generan rabia, pero hoy vas a luchar con más fuerza y vas a responder. No con rabia, sino con una palabra dulce. Hoy, quinto día, quinto día de la vida, porque es un regalo para amar. Oración final. Corazón de Jesús, llena nuestro mundo de tu amor. Tú que a pesar de las debilidades y egoísmos de los hombres, haces comprender que se ensancha tu corazón cuando ves crecer la civilización del amor. Haz de nosotros almas generosas que se entreguen por entero a tu proyecto de salvación sobre la humanidad. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Petición final. Sagrado corazón de Jesús, tú conoces nuestras necesidades e intenciones. Nos has dicho, pedid y se os dará. Lo hago con fe sincera y te confío esta petición. Señor, ¿qué quieres confiarle al Señor hoy? ¿Qué tal si le confías tu vida y le dices, Señor, quiero usar mi vida para amar? Quiero desgastar mi vida amando. Quiero servir. Quiero seguirte. Quiero anunciarte. Déjame en este quinto día orar por ti. Déjame orar por tu casa. Déjame orar por tu temperamento. Déjame orar no por necesidades materiales, sino por unas necesidades del corazón. Déjame pedirle al Señor, al sagrado corazón de Jesús, para que mueva su mano en ti. Tal vez déjate hoy quebrantar por su corazón. Y deja que alguna lágrima salga de tu rostro. ¿Por qué no te sientes esa necesidad de que tu vida no te sientes mucho tiempo? ¿Por qué no nos han amado? La opción no es esa, hermanos. La opción es amar. Cerra tus ojos y en estos últimos segundos de nuestra novena del quinto día experimenta la ternura que el Señor trae para ti. mi vida para amar. Toca Señor todos los vientres del mundo. Allí donde se gesta una vida. Toca todas las mentes de estas madres que hoy tienen dudas y arrebátalas de la mentira del enemigo. Tu sagrado corazón de Jesús llega ahora a ellas a reinar. Que el fuego que sale de tu corazón por la necesidad de amarnos les ilumine el camino de la verdad. Todo lo espero de tu infinita bondad si es para tu gloria y para nuestro bien. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos los amamos estamos felices de hacer ese camino espiritual junto al sagrado corazón de Jesús pero sobre todo en tu compañía. mañana sexto día por favor comparte este link permite que a muchas personas más les llegue este momento de oración que es un momento sencillo pero queremos hacerlo con todo el amor para el sagrado corazón de Jesús. los amamos mucho los amamos mucho Amén. 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 Amén.